Por un lado de una alegría profunda por la presencia de la gente de nuestros barrios, y por otro lado, bueno, eso, saber de ponernos de pie, de confiar, de que desde lo profundo nuestra fe en Jesús nos va a ayudar a caminar y a clarificar como dijo Pepe, esa es la sensación, la certeza de que las cosas se van a aclarar y todo va a salir bien para nuestra gente. Como referentes de estas comunidades que estamos nosotros integrando y ustedes son nuestros máximos referentes, ¿qué nos dicen de acá en adelante? ¿Cómo seguimos? Creo que las palabras de Jesús, ¿sí? Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me visitaron y me vistieron, estaba preso y me vinieron a ver. Las palabras de Jesús son las que nos mueven y Jesús es el que nos mueve en nuestro barrio, es así, es sencillo, es sencilla nuestra fe. De nada.